Y hola que tal, ranita del canal, aquí en pleno video para ustedes Hoy estamos en un catipón con las panas Hola 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 papi, ¿cómo estás? Hoy nos acompaña Ram, ranquera, facherazo Que estoy facherazo, mira con mi cerebro salido ahí Ah, tremendo Tremendo facherazo Y mardo, ¿eres hombre o eres mujer? Y mardo Sí, pues nada de verdad Estamos con Azu, baby Baby, te quiero Ojito, ojito El alexo con olor a queso Alexo Y la queso, y la queso Y la queso, y la queso Estamos con mis panchitos, mis parchi Ojito, ese nombre de artista da Vinci Vámonos Y con el ángel Pache Hola carna, soy suavecito de corazón Suavecito de corazón Bueno chicos, pues ya se la saben la del Gartip Solamente es dibujar y pasando los textos Y pues nada, vamos a empezar Le damos en 3, 2, 1 Let's go Ok Ahora nos toca escribir la mítica frase del comienzo Tengo pensada A ver, ¿qué puede ser? Algo buen ardo Algo que no tenga conmigo Ya se, voy a poner aquí Eh, a su maquilla a Fran Así A su maquilla a Fran Mira Vale, esto pasó muy rápido Entonces, ahoritica vamos con Alexi perrea Mientras Emi le tira dinero ¿Cómo? A su máquina Ok, pues Vamos a hacer a la Let's Y vamos a hacerle aquí la cabecita Aquí en la cara Vamos a hacerle aquí Y con un buen tracerón Claro que sí Porque le está dando un buen perreíto Eh, intenso Vamos a hacerle una carita toda picarona Así, mira La carita picarona así Y así Claro, un 7V7 Hay que hacerle la naricita a la Let's Y claro que sí Hay que hacerle su correcito Y los detallitos de la Let's Que tiene aquí, pues Es grisecito en las orejas Grisecito en las patas Ok, empezamos a hacer a Emi Hacemos aquí su cabeza Vamos a hacerle aquí la mano Vale Uy, faltó la cola de la Let's Pero bueno Tiene botón y entonces la cola Pues no se le ve tanto A Emi sí le hago una cola Le hago aquí así Eso, el sombrerito Ahora, el sombrerito de Emi Emi tiene un sombrerito aquí Todo guatón, todo bonito Vamos a hacerle a Emi con unos lentes Ahí, ahí todo facha Todo facha Todo facherito, facherongo Y le hacemos ahora sí A lo que vamos tirándole dinero Ahí Y ahora sí Queda pintar a Emi A Emi la pintamos de grisecito Porque pues De color negro no se puede Ya que Pues se va a perder con el trazo Entonces le hacemos este color Ok Así ha quedado Mira, le hice aquí una lucecita Como para que entre en el ambiente Una esfera de cristal Aunque parece un balón Pero bueno Así ha quedado el dibujo Se entiende que a Alexi Le está perreando Y a Emi le está tirando dinero Pero bueno Ahí está, ahí está Bueno, así ha quedado Dejémoslo ahí Le hice una pistita de baile Además y bueno Ya vamos a continuar Ok ¿Qué es esto? Oh, ¿qué pedo? Es Francisco Le está oliendo las patas Al Rancor ¿Qué es esto? What the fuck? No manches Ok A ver Ok, voy a decir Francisco Le huele las patas Apestosas de Rancor Ok, ahora sí Francisco Le huele las patas Apestosas a Rancor Vamos a ver ahora Que ¿Cómo le irá a la gente esto? O sea ¿Qué pedo? Es que es verdad Rancor es Es otaku No se ducha ¡Joey! Emi ganó en una competencia De gorro contra Lesslie Ángel Ok A ver Vamos a dividir aquí Vamos a poner aquí Un cielo Vamos a poner aquí Pasto Ok Ahora vamos a hacer unos estantes aquí De primer lugar Segundo lugar Aquí le ponemos el primer lugar Aquí el tercero Y aquí el segundo Vamos a poner a Emi de primero Que la Emi es la más glotona Le damos aquí un blanquito Que es lo que ella tiene Vamos a hacer la pancita bien reondita Que es con su barriguita Toda blanquita Hacemos aquí ositos Mira Unos cositos Aquí De segundo lugar Vamos a hacer a la Lesslie Vamos a hacer una pancita más chiquitita Le hacemos aquí medio gordito Sus orejas aquí Así está Le hacemos las patitas así Ahora lo coloreamos full blanco Listo Hagámosle ahí Uy espérate Me faltaron las patitas del sombrero Emi Pues nada Aquí al señor Ángel Vamos a hacer al mapache Ángel Yo creo que en Ángel vamos a hacer menos gordito Vamos a hacerlo así como medio flaquito Le hacemos las orejas de mapache Lo coloreamos Ahí Ahí Eso Hacemos los ojitos aquí Y le vamos a poner como si estuviera llorando Vale Está bien Está fachero Está fachero Ahora solo me falta hacerle la cola Vamos a hacerle la cola de mapache Así Para que veamos que Emi se ganó un premio Vamos a hacerle aquí Una medalla Una gran medalla Ahí De primer lugar Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí quedó hermosísimo Hermosísimo este dibujo Vale Le hice unos pequeños cambiecitos Como que le puse esto aquí Le puse los nombres A Letty Emi Ángel Y le cambié los estantes de colores Para que sea más bonito Y ahora sí Proseguimos A ver Azu está abrazando un catu Mientras a Letty Está ignorando a Emi ¿Qué? ¿Qué es esta cosa más random? A ver Azu se enamora de un catu Y a Letty Le rompe A Emi Vámonos de fiesta Factor y versión Kepler y a Letty A ver Hay que hacer como una especie De discoteca ¿No? Vamos a pintar De este color Ese colorcito Vamos a hacer Una pista de baile Hacemos aquí Unas cuantas líneas Lo dividimos Para pintarlos De distintos colores Ok Hacemos aquí Una esferita esa de cristal Vamos a pintarla De este colorcito Vale Le hacemos aquí Eso les ayuda Para que se vea Que es una ola de cristal Proseguimos a hacer A Kepler y a Letty Vale Vale A ver Vamos a hacer a Kepler Empezamos haciéndole La cabeza Y ahorita Le vamos a hacer El cuerpo Le hacemos aquí Su pantalón Vale Ahí está Ok Ahí Ahí Y sus zapatitos Vale Zapatitos Zapatitos Que se llama bonito Pues lo mítico Le hacemos aquí Otro círculo más Otro círculo más Le coloreamos aquí De negro Así le coloreamos Las manitos Y vamos a hacerle Unos grandes lentes Unos lentes Pacherones Aquí Para que se vea Que estamos disfrutando La fiesta Ongra Ok Ya está el Kepler Listo Ahora solo queda hacer A Letty Vamos a hacer a Letty Vamos a hacerlo algo igual Vamos a hacerle la cabecita Grandes orejitas De lobo Vamos a hacerlo ahí Celebrando igualito que yo Ok Las ratitas aquí Otras patitas por aquí Y la otra manito Aquí Vamos a colorearlo A ver un poquitito aquí Así Y aquí Y aquí Tiene grisecito Ok Ahí está la Letty Vale Ahora le hacemos La cara A ver Vamos a hacerle la cara Y coloquémosle Unos lentes ¿No? Coloquémosle Unos lentes rositas Vamos a hacerle Unos lentes rositas Y hagámoslos así Ahora hagámosle Unas lentes aquí así Oh por Dios Ahí los dos disfrutando De la fiesta de songa Solo nos queda la colita La colita La colita Claro que sí La colita Vale así quedó Mira que facheros Estamos Claro que sí Diferentemos en la fiesta de songa Yo diría que aquí le hiciéramos Unos paneles de luces Como en el anterior dibujo Y tratemos de hacer Como un DJ Ah perro Está quedando épico Mira le hacemos aquí Unos simbolitos A los parlantes Mira 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 que épico No papá Esto sí quedó Epiquísimo Diablo Vamos a hacerle aquí Como un puestito de DJ Ahí Ahí está Aquí está El mezclador Por así decirlo De las músicas Ahí está No Qué buena Qué buena Que está Esto está Divino Ok así quedó el dibujo Mira mira que guapo Estamos aquí en tremenda fiesta El Alex y yo Y se entiende Porque el título dice tal cual Y eso han acabado los panas Vale 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 Ahoritica me voy a desmutear Y vamos a ver Qué es lo que han hecho Ok Hola papus ¿Cómo estamos? Hola Excelente Es como le fue en este cartifón Bien Todo claro Pachas Salieron muy bonitos Perfecto Cada vez dibujando mejor Eso ya lo veremos Eso ya lo veremos Vamos a empezar Con los videos Mira haz su maquilla a Fran ¿Cómo? Haz su maquilla a Fran A ver a ver Alguien les dio La maquilla ¿Pero qué le pasó? Lo hizo como un payaso Se trae un diablo loco Oh No va a entrar Qué bonito Qué bonito El Asu Porque llora Por dentro Sonríe Porque por dentro Yo entendí esta cosa Soy yo Francisco Se parece al Chonzi Del Naruto Loco Con los cositos Del lado Qué feo Yo sé una cosa Porque era de noche Y vi la cara de Asu Así como Hey Toma Empecé A su maquilla a Fran Lo hace como payaso No lo sé No lo sé No lo sé Lo como Pero quedó chido A su madre Qué feo Proseguimos con Ram A ver a ver A ver que nos prepara Ram A Lexi Mientras a Demi Le tire Oh no Ah ya oí Ya oí Amigo 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 A su beso Si te impresiona Esas nalgas Mira esas Esas fue las que vi Esas fue las que vi No Qué es eso Qué pasó A la Lexi Lo dejaron con una nalga What Porque tenía tutu ahora Es una bailarina No Es la princesa Peach Es como siempre Ah La princesa Peach Trabajó en una fiesta de bailes temáticos Soy Tocodio Ahora sabe por qué Siempre mantiene con ese traje Va por el dibujo de Fran Va con un hamster No sé El dibujo de Fran Está bien raro los dos Pero Si, si, si Y dice que Me creció un humor ahí Loco Si La operación salió pay Ahora seguimos Vamos a ver Con Emardo A ver a qué nos prepara Emardo Caplay con traje de ma Mientras a Lexi Revisó los dos A mí me llegó ese A la madre Yo estaba bien A la madre Que me dio una primera versión Del dibujo de Giovanna De The Table ¿Por qué Caplay chichón? ¿Por qué? ¿Cómo que chichón? Es nalgo Pero se distorsionó Era con traje de maiz Mira Vamos a fiesta A huevo La party hermano Miren esa triste historia Comenzamos aquí Donde a Lexi está enamorado de mí Con un traje made Luego yo le cerreo a la Lexi Y terminamos bailando en una disco Lo que pasa Lo que pasa es que te prevencioné Al final lo conquisté No No puede ser Vamos con el siguiente Vamos, vamos, vamos Con a su baby A ver A Lexi y Angelina Miren un concurso de gorditos Uy, lo más gordito Ah, ese tocó a mí Están tan gorditos ¿Cuándo? No, 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 no ¿Por qué? No las gordas ¿Por qué todos se demacrados? Oye, miren, miren las posiciones Lo mismo que de arriba A mí me llegó ese A mí me llegó ese A mí me llegó ese Me llegó ese Me llegó el concurso de furroso Besosa Me llegó el concurso de furroso No, 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 no Hermano La cara del ángel La cara del mapache La cara del ángel está sufriendo ¿Dónde está Emi? What the fuck? El ángel parece que le va a dar un coma El rabito El rabito parece que... No, está pidiendo más el rabito de hecho A ver, Alexo Por favor, mejora esto Rancor le apesa a los pies Y Fran los huele ¡Alecí, eh! ¡Pero alecí! ¡No! ¡Me tocó! ¡Oh, no! ¡Tiene olorcito a queso! ¡No me apetan! ¡No me apetan! ¡Qué pedo con los pies! Rancor ¡Qué pedo con los pies! ¿A mí me llegó ese? ¡Eh! ¡Me digo huele patas profesional! ¡Qué lindo! Está bonito, pero loco Tremenda pasota del rato Fran es de esos trabajos Fran es de esos trabajos Que... Amigo, amigo Yo te limpio... Yo te limpio la pata Yo te limpio la pata A puras olfateadas ¡Qué pedo! ¡No, manco! No entenderemos el amor de estos dos Mister Panchito Haz tu abrazo Que tú me traes y... Y... Bueno, Emi y Alexi Se besan A ver... A ver... ¡Hola! ¿Uatrafagi y ese cacto? ¿Por qué? Yo creo que nos estabas peteando Y no se percató Es que... No, 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 no Es que... Es que se sintió triste Porque está solita Está solita No, mira eso No, está bonito El Alexi lo volvió a rechazar Por qué rechazar a Emi Mira En el primero Las pibas son temporales Los panas son para siempre Son eternos En el primero viene enamorado En el segundo la rechazó Y ya... En el tercero pues ya le valió mal Y la asu Aunque lo rechacé Y todo le valió mal Y yo abrazando el tato Ella seguió con su cacto Yo era feliz Yo era feliz Estamos feliz Y vamos con Ángel A ver, Rancor Francisco Y que play modo diva ¡Ah, a mí me llegó ese! ¡Ah, tremendo! ¡No, papá! ¿Cómo se nota que Fran se dibujó él? ¡Tú papuchos! ¡No, manches, loco! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Así no era! ¡¿A qué pedo?! ¡Así me ocurrieron! ¡No, bro! ¡Madres, hermano! ¡Rani, qué cariño! ¡Ey, lo toquen! ¿Y cómo termina? Terminando ya yendo a donde tú Un loco a tu casa ¡Y en turbio a mí! ¡A mí me lo comparte! ¡Me lo domine! ¡No, yo no comparto! ¡Y tú tampoco deberías de compartir el rancor! ¡Si no se comparte, se roba! ¡Ah, ya está! ¡Mira eso! ¡Cómo! ¡No, play es un rompehogares! Y bueno, ratitas, aquí el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo No olviden, nos cuéntrense de escribir ¿Qué artista y dibujo les encantó más? Y pues, nada ¡Bien! 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 ¡Bien!